... Sí, por favor, permíteme, voy a pedirle nuevamente para que aplaudan y digan, puta, estaba atascado, cabrón, aunque no sea cierto. A ver, ¿ya tenemos señal? Ok. ¡Cantabar! Ok, música, maestro. A ver qué tal graba esa computadora. Play. Todo el mundo con las palmas. ¡Vamos! Allá en la barra. ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!